Hola amigos y amigas de Diario Extra, estoy nada más y nada menos que con Julián Arango. ¿Sí le reconocen? Por supuesto que sí, deben, tienen que. Julián, bienvenido a Quito, estás aquí por un proyecto, cuéntanos un poquito de qué va tu show. Bueno, mi show va de la forma como hablamos nosotros los colombianos, que me doy cuenta que, cómo hablamos inglés, por ejemplo, cómo pronunciamos las palabras en inglés, y me doy cuenta que no solamente pasa en Colombia, aquí en Ecuador también y en Perú, hay palabras como stand-up comedy, que no las decimos bien, y no nos importa, pero así somos. Y al final decimos, le dicen, pero así no se dice. Y nosotros siempre decimos, pero usted entendió de lo que le estaba hablando. Igual me entendió. Sí, igual me entendió, entonces. Entonces voy a hablar de ese tema, voy a hablar de cómo últimamente me he vuelto un objetivo militar para los centros de estética y de cirugías plásticas, y de que se ponga, que se quite. ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Ah, ya. Bueno, pero... ¿No te habías dado cuenta? No, sí me había dado cuenta, pero no le había visto el problema. Si tú pasas rápido, es como... Julián, tú eres un actor multifacético, has tenido diversidad de personajes, pero ¿qué es el humor para ti? Es la vitamina, la gasolina, la batería, es lo que... Sin lo que yo no podría vivir. Es un elemento, debería ser un elemento de la tierra, ¿no? La tierra, el fuego, el agua, el humor, cosas vitales, necesarias para poder sobrevivir en este planeta. ¿Qué debe esperar el fan de Betty la Fea? El fan de Betty la Fea, esté tranquilo que ahí van a estar los personajes que usted quiere, con los que usted compartió, con los que usted se rió, sufrió, lloró, van a estar ahí sus personajes. No van a cambiar, va a ser... Es la misma esencia de... La esencia. Y eso lo vi, lo sentí cuando estábamos en la sala de juntas, en la primera escena que hicimos de sala de juntas, donde estábamos todos. Entonces empecé a ver uno por uno y dije... Solo el mismo. Aquí están los personajes, qué maravilla de personajes. O sea, hasta yo, maravillado de lo que eran la peliteñida, hablando de que le respiren la nuca, Freddy creyéndose el dueño de Ecomoda, don Armando con sus gritos, con su forma, ¿no? Siendo la autoridad, Betty, hermosa, divina, la mujer de hoy en día, es Betty la Fea. No, viéndolos a todos, Nicolás Mora. Entonces creo que tranquilos. Que ahí van a estar sus personajes que no ven hace rato, los van a volver a ver, se van a volver a enamorar. Tu personaje, Hugo Lombardi, ¿cómo se lleva con estas nuevas formas de comunicar, lo no políticamente correcto, que quizás no hay que decirle fe a tal persona? ¿Cómo manejar este personaje que era directo? Era no. Sigue siendo. Y el que tenga algún problema con eso, pues que escriba. ¿No? ¿Porque qué? Hugo Lombardi no está para darle gusto a nadie. Ya. Hugo Lombardi es Hugo Lombardi. Y así lo escriben. Y así es él. Entonces, qué bueno. Ve algunas formas de no ser tan directos. Sí, de golpe. En este momento se me ocurriría decirle que usted es un moscorrofio, una de fecio, un chimbilay, un mostreta de octava. Pero no se lo voy a decir porque yo soy incluyente. Ah, ya. Pero ya se lo dijo. Ya. No, 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 no.